albóndigas en salsa de guayama les voy a indicar los ingredientes que vamos a utilizar voy a utilizar dos paquetes de una libra sólo vamos a hacer dos libras de albóndigas ellas vienen ya precocidas aquí vamos a utilizar dos cucharadas de ajo molido usted siempre digo puse la marca de su predilección vamos a utilizar una pasta de guayama y media cebolla las yo prefiero hacer mucho cuidado mis amigos vamos a cortar, vamos a quitar de las orillitas confiar de eso vamos a sacarlas del paquete y me voy a ver si se la merezca muy grandita, ya está en su punto vamos a picarla en trozos porque la vamos a picar en trozos porque se me hace más fácil cuando la vayamos a cocinar las voy a picar en cuadritos vamos a dividirlas en dos cada pedacito vamos a dividirlas en dos con nuestras manos lentas ahora vamos entonces al paso para hacerlas en la olla ¿que hará esto? ¿de que es un buey chico? ¿ya hará esto también? ¿es un buey coche? no, te lo haría no, te lo haría es que te lo haría Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau.